Iberflora 2024 ha abierto sus puertas en Feria Valencia. Más de 450 expositores nacionales e internacionales trabajan ya a pleno rendimiento. En esta ocasión Iberflora coincide con Eurobrico, Hábitat, Espacio, Cocina Sizi y Textil Hogar, en un intento de generar sinergias y lograr que arquitectos, interioristas y otros prescriptores encuentren en Feria Valencia una oferta integral y sin precedentes en Europa. Hemos empezado a trabajar, por supuesto, que ya es algo que venía trabajando desde mucho tiempo, con la parte más local, más comunidad valenciana. Luego, a nivel nacional, tenemos todas las comunidades autónomas, que son las principales productoras, como Andalucía, Galicia y Cataluña. Y luego, a nivel internacional, hemos mejorado también un 36% la superficie ocupada de metros internacionales de expositores que han venido del extranjero. La directora general de producción agrícola y ganadera, María Ángeles Ramón Llin, ha sido la encargada de inaugurar el certamen, que también ha recibido la visita del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Es una gran feria para el sector valenciano y también para el de toda España, creo yo. Y es muy importante porque tenemos, además, un sector fuertemente exportador y para nosotros, desde la Consellería de Agricultores, es muy importante y saben que tienen y tendrán siempre nuestro apoyo. El sector verde se muestra, de hecho, muy optimista respecto a esta edición, con un incremento del 15% en el número de expositores. Iberflora 2024 se ha concebido desde un planteamiento más experiencial, con el objeto de acercar a los visitantes a todos los sectores que conforman la industria de planta y flor. Tenemos, aparte de exponer la máxima cantidad, variación posible de firmas y productos, sobre todo intentar formar y que la visita del visitante sea lo más nutritiva posible. Hasta el próximo jueves 3 de octubre, los visitantes podrán acercarse y disfrutar no solo de la amplia oferta expositiva, sino también de diversas actividades paralelas como Universo Floral, los premios de innovación o las jornadas de paisajismo y jardinería, con un marcado carácter divulgativo y de debate.